Hola familias, hoy mostraré una función de traducion en Canvas. Le mostraré como cambiar su idioma en su cuenta, esto solo cambia el idioma en la plataforma Canvas. También le mostraré como usar un lector inmersivo que traduce el texto del maestro o maestra de su estudiante en Canvas. Esto es un recurso para que ustedes comprendan mejor las instrucciones o las tareas del maestro o maestra. Esto no siempre tiene la misma precisión que un traductor. Entonces el primer paso es ir a Account y va a ir a Settings. Después va a ir aquí a Edit Settings. Y aquí vamos a hacer el cambio, vamos a cambiar el idioma a Español. Y va a hacer clic aquí en el botón verde, Update Settings. Para que se vean los cambios, vamos a clic aquí y ya puede ver los cambios. Entonces ahora para el lector inmersivo vamos a ir a Cursos. Y aquí vamos a ir al primer curso. Entonces como ve aquí, el idioma de la plataforma está cambiada. Pero aquí en donde ha ponido la información la maestra todavía está en inglés. Entonces vamos a ir a Páginas y vamos a ir aquí al lector inmersivo. Y vamos a ir aquí al libro que está en la derecha. Y vamos a escoger el idioma que usted desea. Y para cambiar esto tiene que cambiar esto que dice Documento. Y ya ve que esto está cambiado. También, si hace clic aquí, le lee el documento de dimensión. También aquí puede ver las instrucciones originales. Y para salirse de esta página puede ir aquí. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos.